Bueno muchachos, en términos de metodología, bueno, esto depende, es que este curso tiene mucho contenido. Se supone que son seis horas quincenales de clases teóricas, dos horas quincenales de talleres y un proyecto por grupo de trabajo. Lo de teórico práctico depende de su velocidad. Si no les puedo dar garantía de eso, depende de su velocidad. Hay grupos con que se cumple y hay grupos con que no se cumple. Ya depende de ustedes más que de mí. Igual muchachos no se preocupen que habrá bastante práctica, sea aquí o sea en la casa. Y habrá un proyecto y el proyecto puede desarrollar su propio lenguaje de programación interpretado. Ya les diré luego de qué tratará el lenguaje de programación. Va a ser un proyecto totalmente distinto a lo que se ha hecho este proyecto nuevo. Semestre pasado utilicé un refrito, hubo razones, pero ya semestre haremos algo nuevo. Y el curso tiene un texto guía del cual los estudiantes deben preparar la clase. También cuentan una serie de textos de referencia. O sea que hay un libro guía. Y ahorita les digo, vale, que es el que ustedes deberían de leerse, ¿cierto? Y revisarlo. Porque en ese libro, en cuatro horas yo no alcanzo a explicarles absolutamente todo ni el detalle que se requiere. También hay un trabajo de su parte. Pero este semestre estaría un poco más exigente con respecto a las labores. Porque ahorita les cuento qué pasa con este curso. Entonces, bueno muchachos, esto es cuestión de metodología. Y después de metodología vienen los porcentajes de evaluación. Viene un primer examen parcial que vale 30. Viene un examen final que vale 35. Pues realmente este curso no es como matemáticas discretas. ¿Sí? Que matemáticas discretas veíamos primero combina todo. Bueno, veíamos grafos. Veíamos lenguaje y veíamos combinatoria. Cada tema estaba desconectado con el otro. Resulta que aquí no. Todo, el curso es incremental. Empezamos con unos conceptos y eso es una montaña rusa que sube. ¿Sí? Cada vez le vamos agregando más, más, más conceptos. Realmente, si usted no entiende lo del principio, no hay, no, les garantizo que no va a entender lo que sigue. Este curso es incremental. Si usted no entiende los primeros conceptos que yo le indique, no va a entender nada en el curso. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Este es un curso incremental. No es como los otros cursos que ustedes han visto, que son temas separados. Este curso es un solo bloque. Por eso se habla de examen final. Cuando se habla de examen parcial, es cuando se hablan de temáticas o de cortes. ¿Sí? Pero, aquí cuando hablamos de examen final, quiere decir que realmente todo el curso está acumulado ahí. ¿Sí? A pesar de que yo solo pregunte los conceptos del segundo corte. Entonces, tengan presente eso. Y tenemos talleres del 15%. ¿Cuántos talleres habrán? No lo sé. ¿Sí? Serán de periodicidad de 8 a 15 días. ¿Sí? Lo voy a poner a trabajar bastante en talleres. ¿Por qué? Porque este curso requiere muchísima práctica. Y la experiencia me ha demostrado que ustedes solitos no practican. Entonces, habrá talleres. De hecho, la próxima semana les coloco el primer. ¿Sí? Primer taller. El primer taller será un rapacito de racket. ¿Sí? No se preocupen. Ya el segundo taller incluirá conceptos que veamos en las siguientes clases. Sobre todo los de abstracción. Que tenemos abstracción de programas y abstracción de datos. Que eso definitivamente a la mayoría les parecería que hablar en chino mandarín. ¿Sí? Entonces, para ayudarles a ustedes a entender eso. Por eso voy a colocarles bastante trabajo. Entonces, para que reserven el tiempo. ¿Sí? De una vez están advertidos. ¿Sí? Están advertidos como... ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas aquí? Ok. Ok.